En ganas de limpiar nuestra conciencia, bueno, la mía, y ahí van pegados ustedes también. El único que está hasta el fondo aquí eres tú. Nosotros todos somos nuevos en esto, aquí no lo vemos con tu mareo. Nosotros somos amigos de todo el mundo. Menos Verónica. Yo soy amigas, pero de quién yo soy enemiga, muchacha, el día de hoy. Pregúntame de nuevo. No, en la fauna. No, no, no. Ustedes saben que el arroz tuvo un percance, perdió la barriga en España. Sí, claro. Después nos pusimos la imagen de DJ Sammy con otra mujer en la bomba, de gasolina. Eso para mí que era para buscar gasolina. La que se operó. Vamos a hablar bonito de ella, ¿verdad? De la nieta de gasolina. La bonita DJ Sammy mandó pera. Pero un corromo, mi amor. ¿Cómo así que él mandó pera? Claro, él le mandó pera. ¿Quién? Entonces vamos a hablar bonito del arroz hoy. Imágenes, por favor. La arroz está triunfando en varias presentaciones en Europa. En la cima de la popularidad. Está caminando por las calles de la cima de la popularidad. Yo es que no sé por qué es que a ella le ponen esta ropa tan poco llamativa. Porque ella no sabe si es urbana, si es funky, si es trendy, si es de glamour. Ella todavía se estuvo... Déjame ver ese vestido. No está bonito, pero no para cantar. No me gusta, no para cantar. Pero ella se pone ropa como una niñita. Sí, como una niña. Como que ella hincha, como hincha. Exacto. Ese es el equipo de trabajo que no sé qué está pasando ahí. Porque eso debe organizarse de arriba hasta abajo. A mí me gustan los outfits de la perversa. Algunos parecen una traposa. Sí, espectacular. Pero ella se viste muy bien para el show. Claro. Lo que pasa es que para el show tienes que tener iluminación, algo de brillo, una bota. Tienes que llevar un show. 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 Mi amor, pero lo primero es que yo le pongo un bim-blim. ¿Un bim-blim? Un bim-blim. Ah, ok. Debería tener una cadera. Una cadera. De lo que todo el rapero de concierto, el reggaetonero que se respeta tiene su cabeza. Tiene su cabellita. La Roadstar, lo primero. Le cambio el look del pelo. Le monto un pelo azul. Ya, vamos por partes que nos estamos pisando mucho. ¿Qué tú dijiste, Verónica? La presentadora que se respeta tiene los dientes hechos. Ok, perfecto. La rapera que se respeta tiene un bim-blim. ¿Tú qué le harían al pelo? Le corto el pelo y se lo monto verde, azul, rojo, un color extraño. Ok, entonces tú dices que le pones brillo. Yo le pongo brillo y le pongo un par de mujeres o hombres que bailen al ladito de ella. Porque ya que ella no se mueve, que haga la otra banda. Sí, porque ella no se mueve. Porque ella es más cantante que el show. Ella no hace nada. ¿Le hace falta una hookah? No. No. ¿Le hace falta un vasofón? No. Talento sí hay. Talento sí hay. Talento sí hay. Esa tipa la ponen a capella y como quieran rompen. Lo que hay que complementar es el show de ella y arreglarla. Yo a ella no hubiera montado una cadena, unas botas espectaculares. Claro. Ese vestido le hubiera quitado las mangas. Y esa niña es linda. Claro, qué linda. Se parece así. Pero ella lo está poniendo como niña todavía. Sí. Yo no sé porque ella en video y en foto sale rara, pero esa niña es bella. Sí, es muy bonita. ¿La estás ayudando o la estás destruyendo? No te dijiste que va a hablar bien de ella. Pero si tú dices que es ella, pero es rara, no entiendo. Y te digo porque hay gente que no te le visa bien ni son fotogénicos. Ella no tiene el cuerpo feo. Ella lo que tiene es el cuerpo normal como de una niña que está... Repollando. 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 La nueva Paris Hilton empezó todo y la vimos a Cali. Cuando tú me contrataste, tú me dijiste. Conchale. Ya no tenía su video. Le dando golpes. Me dice. Conchale Verónica. Te quiero en los dueños del circo. Te ves tan infantil. Atención a Ros. Mira, tú tienes que chequearte. Sigue a Instagram. A Kim Kardashian. Kim Kardashian y todas las familias. Tú comienzas a ver cómo esas mujeres hicieron sus transformaciones. Y cuando tú te hagas transformaciones, no DJ Sami, no. Todos los... Ella es más bonita que Kim Kardashian a Tela. Pero entonces DJ Sami y ella nos siguen juntos. Te voy a averiguar eso para mañana. Seguimos hablando bien de nuestros artistas, mi amor. Estamos arrepentidos. Estamos arrepentidos. Estamos arrepentidos. La artista Liani García causa pasiones de bordar. ¡Ay, sí! ¿Quién? ¿Quién? Mánguete Coco. Ella canta todavía. ¿Cuál es esa? Mira, dámtele a odo porfa. ¡Pero, perrona no, no amigo, me gusta el dinero, ya que estava aquí en mi알, ni hago así en mi Character! ¡No vuelte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ella la tiene! ¡Ella la tiene! ¡Esperra! ¡Qué pasó con ella! ¿Qué pasa que no fluye? Ya está retomando ¡No! Lo que pasa es que ella se luso a tirarse con todo el mundo y de una manera muy desagradable y de una forma promiscua, asquerosa ¡Cuidado con mi artista, mi amor! ¡Mira, mira! Y le cerraron la cuenta de Instagram. Que Cardivi le hizo brujería. Te voy a decir una cosa. Eso fue un show. Eso le sumó a ella. A Learmi tiene todo lo que a muchas artistas de aquí le hace falta. Yo como bailarina, como gente que le encanta la tarima, cuando yo la veo me engranojo. Y eso es señal del que sabe que ella de verdad lo está sintiendo. La tiene, la tiene. Ahora me parece que ella lo que no se ha puesto. Como que sube, como que va. La voy a invitar mañana para que nos eche el cuento. Claro. Y le voy a decir que habló mal de tipo de Verona. Es su cara.